Es simplemente un ocultamiento, o sea, una disminución de la luz que nos llega del sol y es todo, ¿no? De hecho, durante el año tenemos de cuatro a siete criptos, ¿no? Pero lo que pasa es que no coinciden con la región a veces. Lo que podemos hacer es verlo indirectamente, ¿no? Ya sea con una hoja perforada, lo podemos proyectar en el suelo y allí se puede observar la forma que está tomando el sol, ¿no? La otra recomendación es que si era la casa de esas polarizadas ni nada de ese tipo de materiales, ¿no? Tampoco es recomendable, ni son orgullos de gracias ni nada de ese tipo, ¿no? Y hay muchas historias de eso, pero en realidad no, son nomás historias. Los eclipses ocurren debido al movimiento en el sistema solar, ¿no? Tenemos la Tierra que gira alrededor del sol y luego la luna que está girando alrededor de la Tierra. Los modelos que describen las trayectorias de estos cuerpos, pues, nos pueden predecir la hora exacta en que puede ocurrir un eclipse, ¿no? O sea, es algo muy predecible ya, porque ya contamos con los modelos matemáticos que describen la trayectoria de los cuerpos. Entonces, podemos saber qué crisis, cuántos crisis y qué fechas van a ocurrir y cuánto van a ocurrir por mucho tiempo, ¿no? O sea, eso ya está muy estudiado, ¿no? Y estos fenómenos son naturales. Lo que pasa es que no siempre coinciden en la región, en la misma región, ¿no? Cuando fue el eclipse total que hubo, creo que en el 91, ahí sí hubo un ocultamiento que pasó por la región de Chihuahua hasta por Nayarit, ¿no? Oye, y ya por último, ahí en Cananea, pues, me imagino que ustedes estarán muy pendientes de este fenómeno ahí con el observatorio. El observatorio no se puede utilizar para observar este tipo de fenómenos, ¿no? Porque es algo muy brillante, podríamos decir, ¿no? No está equipado para hacer este tipo de observaciones. Lo que se va a hacer aquí es, con telescopios pequeños, se va a organizar en un sitio aquí en Cananea para que todo el público pueda observar ahí, ¿no? Estaremos ahí nosotros. Entonces, no más que tener el cuidado necesario para observarlo y no confiarse. Si no cuidamos nuestros ojos, pues eso sí nos puede dañar, ¿no? Lo importante es, no más se puede, se va a percibir la inminución de la luz, pues, algunas sombras de los árboles o pequeños olificios que hay en alguna... Se proyecta toda esa forma de eclipse, ¿no? Se proyecta toda esa forma de eclipse, ¿no? Se proyecta toda esa forma de eclipse, ¿no? Si no te solicites, ¿no? Lo importante es que el eclipse de la luz, ¿no? Si no te solicites, ¿no? Lo importante es que el eclipse de la luz, ¿no? No te solicites, ¿no?